Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Burizati. Corte de Manhattan en Nueva York autoriza libertad bajo fianza de Dominique Strauss-Kahn. Esta persona bajo la supervisión de un juez experimentado recibe ahora el beneficio de la fianza y asimismo todas las garantías de la justicia de los Estados Unidos. El exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional había sido encarcelado el pasado domingo por presuntamente haber agredido sexualmente a la camarera de un hotel. Desde ese momento ella no ha podido ir a su casa. Ha sido separada de su hija. Este ha sido un acontecimiento muy traumático para ella. Pese a la orden de libertad el proceso continúa. La fiscalía lo acusa de siete cargos relacionados con delitos sexuales. Los cargos que ahora se le imputan. Las unidades de investigación criminal también estuvieron allí. Hicieron exámenes científicos para determinar finalmente que todo tiene sentido. La defensa del acusado niega las indicaciones y afirma que la supuesta víctima miente. Estamos decepcionados. Esta batalla apenas comienza. Demostraremos que el señor Strauss es inocente de todos los cargos en su contra. Hoy, en la noche, hablan en exclusiva con Claudia Gurisati los protagonistas de esta noticia. En exclusiva desde París las primeras reacciones del gobierno francés frente a la decisión del juez de Manhattan que autorizó en las últimas horas la libertad bajo fianza de Dominique Strauss-Kahn. Comienza la noche con Claudia Gurisati. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurisati. Bienvenidos. La noticia. El show televisivo y mediático en el que hoy se convirtió la audiencia de petición de libertad bajo fianza por parte de la defensa de Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional hasta hace pocas horas, después de que un gran jurado en Nueva York le formalizara siete cargos en su contra relacionados con la denuncia de abuso sexual interpuesta por una camarera en un hotel Sofitel, donde se hospedó. Sofitel, donde se hospedó. El abogado defensor de Strauss-Kahn argumentó varias situaciones. Primero, para decir que su defendido de ninguna manera pretendía huir e irse de afán. Dijo que él se reunió con su esposa e hija por un largo periodo en el hotel antes de irse al aeropuerto y tomar el avión de Air France, del cual fue bajado. Dijo que inmediatamente después del incidente, de este presunto incidente, también hubo contacto con miembros de su familia y que luego él abandonó el hotel para ir al aeropuerto. El abogado defensor ante el juez en la audiencia en el tribunal de Manhattan entregó dos documentos, pasaporte diplomático y visa G4 como garantía de que el exdirector del Fondo Monetario Internacional no pretende huir. También ofreció que les haya instalado un dispositivo electrónico que mida sus movimientos, cámaras en el apartamento donde dormirá y donde estará durante estos días, e incluso hombres que lo custodien y presenten informes a la corte. También, y pese a considerar que no es necesario por la importancia del cargo que ocupó, ofreció dejar una fianza de un millón de dólares en la audiencia. Que se instale un dispositivo para que se monitoree su posición para responder a las demandas de la justicia. Respetadamente pedimos a la corte que permita al señor Strauss-Kahn ser liberado de la presión de Rikers Island para que sea la oportunidad para que se reúna con su familia aquí en esta ciudad. Pero déjeme ser claro, en adición a la revisión en video y de este dispositivo electrónico, también aceptamos que haya alguien que lo acompañe. Eso significa que es un ser humano el que esté ahí. Tenemos que tener un segundo documento. Uno es una visa y otro es la visa de tipo G4, bajo su legislación. A esto se refiere lo que está en el primer pasaporte. Pero en otro documento él tiene que cargar este documento que nosotros le hemos dicho anteriormente, que es el que le permite como diplomático, como funcionario, viajar libremente alrededor del mundo. Tras escuchar los argumentos de la defensa de Strauss-Kahn, el fiscal que le acusa, rechazó los argumentos y las garantías ofrecidas por el acusado y le pidió al juez tener en cuenta que si Dominique Strauss huye y es culpable, Francia jamás lo entregará a Estados Unidos porque en su política exterior está la de no extraditar a sus ciudadanos. El acusado es un ciudadano de Francia, país que por ley no permite la extradición de sus ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo con este argumento que presenta el grupo de abogados de la defensa asegurando que no es posible que el señor Kahn vaya a vivir como fugitivo. Recuerde, como lo decía ahorita, Francia es una nación que no extradita a sus ciudadanos. Así que si ahorita tenemos la posibilidad de juzgarlo bajo la jurisdicción de la justicia de los Estados Unidos, debemos hacerlo. Bueno, pero finalmente el juez de la Corte Suprema de Manhattan, adscrita a la Corte de Nueva York, aceptó las garantías y le concedió a Strauss-Kahn la libertad bajo fianza. Esta persona bajo la supervisión de un juez experimentado recibe ahora el beneficio de la fianza y asimismo todas las garantías de la justicia de los Estados Unidos. Muy bien, en México quiero saludar a José Yuste, él es analista económico y periodista económico muy reconocido. Le quiero agradecer su tiempo con nosotros en el programa La Noche. José Yuste, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Lo primero que nos ha sorprendido, y lo digo desde el punto de vista como periodista, es la Cámara en vivo y en directo en esta audiencia, ahí en la Corte Suprema de Manhattan, cómo el abogado Strauss-Kahn le pedía y le argumentaba al juez, cómo el fiscal rechazaba esos argumentos y al final lo que el juez decidía. ¿A usted le llamó la atención esa especie de show mediático que tuvimos hoy? Desde luego, bueno, llama la atención. Imagínate, uno de los hombres más poderosos a nivel internacional en cuanto a las finanzas, va a ser uno de los cinco hombres más poderosos, y bueno, lo vemos sentado defendiendo de esa manera, defendiéndose de esa manera, y bueno, pues lo que llama la atención en primera instancia es desde luego el tema de igualdad, una igualdad donde, seas quien seas, sí, sí, ahí sí hay una acusación fuerte, entonces, bueno, entra ese tema de igualdad dentro de las democracias. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos el lado de Francia, en Francia insisten mucho que fue un tema de un complot, un complot en contra que se le tendió a este hombre que es el director gerente del Fondo Monetario Internacional, y que de seguro iba a ser el candidato del Partido Socialista, y bueno, con una gran popularidad, y además muy alto en las encuestas, por lo cual, bueno, se prevé que pueda ser un complot, se habla mucho allá de Francia de esto, así que bueno, vemos estas dos situaciones muy, muy discordantes. Quisiera pedirte que me acompañes a obtener la primera reacción del gobierno francés en este momento, aquí en el programa La Noche, porque logramos comunicación en París con Bernard Valero, el portavoz de la Cancillería de Francia, a esta hora hacemos contacto con París, Francia, portavoz de la Cancillería del gobierno de Nicolás Sarkozy, señor Bernard Valero, le queremos agradecer mucho su disposición para acompañarnos a esta hora, la trasnochada allá en París. Buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme a su programa, y aprovechó también la oportunidad para enviar un muy cordial saludo desde Francia a todos sus televidentes en toda América Latina. Bueno, portavoz, existe este tema que está captando hoy a través de la televisión la atención de todo el mundo, tiene que ver con quien hasta esta semana fue el director del Fondo Monetario Internacional, el señor Strauss-Kahn, acusado de siete cargos relacionados con delitos sexuales. ¿Qué seguimiento está haciendo el gobierno francés a este proceso que se lleva a cabo en los Estados Unidos en la Corte de Manhattan, y que ha impactado hoy esta transmisión, porque la hemos podido ver a través de todos los canales internacionales? Hay estos cancentados. ¿Qué seguimiento le ha hecho? Bueno, sobre el tema le podría decir muy pocas cosas en realidad, porque en primer lugar, en primer lugar, hay dos principios básicos que debemos respetar de forma muy escrupulosa. El primer principio es la independencia de la justicia norteamericana, y no lo vamos a comentar y no vamos a discrepar. Hay que dejar la justicia, los jueces americanos, hacer su trabajo según el principio de total independencia de la justicia. El segundo principio al cual nosotros otorgamos mucha importancia también es lo que llamamos, no sé muy bien cómo se puede traducir en castellano, pero aquí lo llamamos la presunción de inocencia. Igual de inocencia. Es decir que hasta el momento del juicio y de la sentencia, cualquier persona, cualquier inculpado es considerado como inocente.